Cuando no te quede el pantalón. El desfile de primavera. Y tu hijo como se la pasó en el desfile de primavera, mi hijo. Cuando llevas el antro a la escuela. Le pedí a un alumno una bocinita para la disco de la quernés. Y llegó con todo un equipo de audio y luces. Sí, se hicieron el paso de Anita. Jajaja, eso era todo, menos el payaso del rodeo. Cuando quieres una chocobanana. Un mudo, ¿cómo pediría que le compres una chocobanana? ¿Cómo dijera? Un mudo. Cuando agarran de tu comida. Uy, perdón, a ver. El morro peso pluma. A la verga, un día normal. A la verga, peso pluma. Y lo vamos a pillarte, viejo. Ah, peso pluma. Un mudo al 500, ¿sí? Pa' que gastes. Ah, bueno, paga las cuentas. Va, número uno, peso pluma. Todo apuntó en la libre. La niña chantajista. Necesito que me digas por qué te peleaste en la escuela. No, hasta que me lleves al cine. No te voy a llevar al cine, ¿por qué? Para no salirnos y no me lleves al cine. No te voy a llevar al cine, porque el cine era un premio. Los niños traicioneros. Ay, estar con la familia es lo más rico después de estar con la amante. ¿Colpe, chavante? Ah, ay, amor. Sí, mante. Solo es un video. Para mí, chavante. Eso, güero. ¿Y tú por qué me pegas? No, qué es eso. ¿Por qué yo? El niño malacopa. Joti, ¿quién te dio permiso de tomarte mi michelada? ¿Qué? ¿Eso qué? Cuando grabas a tu hija. Cuando intentas crear recuerdos con la hija. El recuerdo. ¡Víctor! El niño carotas. Pues así soy. Y la queso. ¿La queso? La queso. Cuando vas a nadar. A ver, ¿qué pasó, Cris? ¿Qué pasó? Que me ayudas a buscarme el Google. Se quedó en el bar. Ahí estaban. A ver. ¿Dónde están tus Googles? Llévame. Vamos a buscarlos. ¿Pero qué perdiste? Mis Googles. Espérate. A ver, ven. ¿Dónde los dejaste? Acuérdate, ¿dónde los dejaste? Allá hay una sorpresa. Ven a la cabeza. ¿Dónde los dejaste? Allá. A ver, tócate tu cabeza. A ver, tócate tu cabeza. ¡Ah! Los juegos del futuro. ¿Qué haces? ¿Rotando? ¿Cuándo te la aplican? El que se mueva, való a los platos. ¿Quién való a los platos y son de plástico? Cuando sacas al mamalón. Cuando te quedas dormido. Echar a su p*** mal. Ya va a liberar. Mijer. ¡Ah! Cuando te llega la canción. Para mí. Hace lo que pase. No te vayas de cariño. Pipipipipu. Cuando te llevan a la guardería. ¡Ahhh! ¡Yo quiero un héroe! ¡Muy bien, granulón! ¡A echarruinarles! Cuando te enseñan inglés. Estaba haciendo la tarea con ganalía. Y le dije que tenía que escribir los números. Los números debajo de obviamente los números. Y miren lo que hizo. ¡One! ¡Chau! ¡Corazoncito! ¡Suscríbete! ¡Five! ¡Six! No necesito. ¡Seven! ¡Con B larga! ¡Ay no, mi amor! ¿Y esto qué? ¡Eight! ¡Nine! ¡Ten! ¡Corazoncito! Corazoncito Díganme si esto no es algo tierno Me dio mucha risa Pero es muy tierno Final inesperado El niño belicón ¡Es una sombra y luego me pongamos! Trucazos del futuro El video que se hizo viral hace 3 años ¡Ay! Te vas a quebrar la maceta niño travieso Ya nomás Ya los niños de hoy no tienen miedo a nada Cuando te quitan un recadito Maestra de primaria Encuentra una nota muy extraña ¿Quién se lo dio? Estaba una niña de segundo año Y se lo pasó un niño Se lo pasó un niño Pero esto no sé ¿De quién se... A ver qué dice ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? AMG De todo ya pasé Claro que le batallé No saben Dos o tres No soy el mismo que era ayer Mercedes AMG Clase G 63 Lo que un día soñé Todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Todo a punto en la libreta Ahí traigo la lista negra Para que se pase de ya sabes ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué qué? ¿De ya sabes? ¿Así dice? Ajá Una morrita bien buena Montada en mi camioneta Pero yo siempre ando A ver Ea ¿Sí? La morrita es que se lo inventó Ey ¿Qué rollo razona? Esperemos les haya gustado bastante este video No olviden seguirnos en Instagram Y en nuestras redes sociales Raza Interactuar con nosotros Raza Así es Acuérdense que ya se vienen los cumbiones Para que estén listos Raza Y como ya saben Pórtense bien y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN